hola muy buenos días estamos ahorita de madrugada aquí con las chapincitas porque la verdad aquí venimos bueno venimos a pasear a ver unos mangos pero venimos a visitar aquí a doña vicenda donde está todavía todavía no se han mudado del lugar donde se van a estar y pero lamentablemente alejandro no está ahorita lo trabajando creo yo entonces sólo ya está y mi esposa le traía algunos sus panes a los patroquitos para ver si comen y entonces ahí se le va a entregar de madrugada de vuelo a las 5 los panes para los hasta los perritos quieren comer también le da uno cada uno porque la verdad ellos también tienen deseo y que él como se llama el pato es bien y ya es ayuno pero no ha desayunado todavía y será que come pan si le da como se va a poner suero que no ayer le mandaron alejandro una ayuda pero a él también sí porque está un poquito algo así como algo así algo malo también me mandaron por que viera que le salió una granazón en todo aquí mire a él a él cubierto y entonces yo le compré unas cremas unas pomadas más que todo y le compré tomado un rábano ayudado se lo comió ah ese es bueno ese rábano ayudado es bueno y le agarré como de oficio cada rato echa la pomada y me lo llevaba al río le ablandaba la pomada y el agua se lo quitaba le quedó vivo mire yo le seguí echando como en una semana le sanó todo que pomada haces? de aquella clotiplex y compré una pomada grande es crema para uno pero es de arroz yo esa pomada le untaba para que le ablandara todo viera como al principio andaba a mí todo pero cubierto y una cosa y eso ajá como verse alquilido pero fíjese que hoy no sé que le hagan enseñar a tomar algo que le hagan como le agarró esto a él ahora en las manos si dice que a mí me están diciendo que es por esa enfermedad en el hígado mire como se le están poniendo las manos mire así como perladas si mire aquí cuando aquí pero mire enseña la otra papá mire también tiene la otra mire yo digo que tal vez por falta de vitamina por eso verdad si ya lo desparasitaron si ya lo desparasitaron vitamina quiere pongamos pero a mí también es de eso se me trae palo sí también es que ese siempre sale a mí me asustan las personas me dicen ay usted me dice patrocito está malo del hígado y como yo es esa enfermedad grave verdad ah lo que es hepatitis la hepatitis sí es una enfermedad grave mire si me has dicho que es no pero no es eso a veces a uno se le pela las manos también así puede ser eso pero como no se mira sí es cierto sí pues mira como por eso me puso con pena porque después que le secó toda la granada o tal vez como si fue entonces es un calor en el estómago y se va a poner la aguja pero no se lo prueba a poner así accidentalmente es bruto y se enoja también pues la verdad bueno así es la mente de él él hace ahí como que está haciendo un trabajo pero pero como es la señora bien no ahora él piensa él pues sí así es bueno así como lo ven amigos ahí están visitando doña Vicente aquí pero como le digo está algo malo el patojito pero tal vez con unas vitaminas esas quedan buenas ya le dio rábano ayudado dijo ya le dio rábano ayudado ah entonces es el que le está expulsando ya todo la vervedad para afuera hasta está cambiando de pellejo sí no ha visto usted los garrobos que cambian va entonces ellos ya pongamos ya tiran los viejos pues y se ponen lo mueven pues así como le digo nosotros nosotros pensamos que ya estaban allá entonces dijimos vamos a pasar cortándonos el manguito sí es cierto bueno entonces ahí estamos aquí es donde ya rato se van a quedar de aquí y esa casita la va a botar también la de Nailo o sea que no lo van a dejar ahí parado se la tienen que llevar si puede vamos a recoger todo ese Nailo si porque si no bueno el aire si puede ese Nailo está puro bueno está puro está puro bueno pues así aquí se defendieron del agua porque no ha llovido un buen aguaje duro que se diga pero pero desde esa vez ya no ha pasado otro ya no está bien bueno entonces para aquellas personas que ven acá este video la verdad pues aquí está la doña ya poco tiempo van a estar aquí a eso hay que sacarlas 100 que sales cobran por sacar una muela si ya no ya solo así están cobrando que sea que se quede una 150 ¿150 también? ¿en dónde? en el patorial pero y vos para qué estás sacando los dientes vos vos pensás que es bonito estar así 10 yo cargo jodido los dientes también no es bonito en la noche me agarraba dolor de muela y me ponía a llorar y a mí no me calma cualquier pastilla si es triste estar hablando con ese dolor como duelo pero yo sí le digo alejáname como ya son pedazos que tengo lácteos y no hasta que solo saque uno porque si no no lo deja tranquilo si si no se queda uno tranquilo y pues ya me saqué varios ya pero entonces me ha calmado pero me quite uno o sea a ver que será que se quita uno y empieza al tiempo como ya están dañada bien fue así me ha pasado esos meses yo a veces me enfuego con alcohol me enfuego con alcohol o me pongo un pedazo de trapo ahí con alcohol porque a veces de noche no hay que hacer no hay uno que hacer hay reto que ya no quiere el dolor no quiere nada ya no ya no se aguanta lo que tiene que medar ese hincha bueno así como lo ven amigos aquí visitando bueno un rato menos se van a salir de acá ya en este lugar ya nos va a venir a grabar entonces que hacemos vamos a ir vamos a ir a botar unos manguitos aquí no era no era de usted entonces no no aquí es de la maleza está bien bueno entonces ya venimos a visitarlo ya venimos a dejarle nuestros panitos para sus niños entonces nosotros vamos a tener que hacer otros mandaditos por ahí entonces gracias a las personas que lo ayudaron ya lo están ayudando y para que usted tenga su casa donde vivir entonces gracias por ellos porque si no fuera por ellos nosotros no tampoco no nos movemos porque se necesita mucho dinero para hacer todo esto entonces mi esposa ahí le hizo la entrega ya de unos panes que para que ellos coman y nos vamos a ir riendo nosotros porque tenemos que hacer otros mandaditos entonces aquí nos dejamos solo que Alejandro no está por eso no pudimos verlo no pudimos hallar anda trabajando viene tarde va a las 2 es que medio día no más trabaja si pues es cierto bueno en otra vez que vengamos allá en la casa tal vez cuando vengamos otra vez ya van a estar allá en la bueno voy dejando este video aquí hasta la próxima nos vemos ¡Gracias!